Gustavo Bolívar sería el nuevo director del DPS, la jugosa chequera que le entregaría Gustavo Petro. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex senador se convertiría en el reemplazante de la hoy directora del DAPRE en una dependencia que maneja un presupuesto de más de 10 millones de pesos para 2024. Los movimientos de los alfiles del gobierno siguen en alza. A la llegada de Laura Sarabia considerada la mano derecha el presidente Gustavo Petro, el departamento administrativo de la presidencia DAPRE y del ex senador Alexander López en el departamento nacional de planeación DNP, que se suma a la de Cielo Rusinque a la superintendencia de industria y comercio SIC y de Armando Benetti a la resucitada embajada de Colombia en la FAO. También se podría dar un nuevo movimiento que causaría toda una tormenta mediática. De acuerdo con información de Caracol Radio, el ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar sería el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social DPS, una entidad que manejará en 2024 un jugoso botín por el orden de los 10,7 billones de pesos, según quedó establecido en la aprobación del presupuesto general de la nación. Recursos que serían destinados para los diferentes programas de tipo asistencialista en el territorio nacional. Bolívar, que saltó del mundo de las novelas a la política, primero para llegar al Congreso, en el que estuvo por cerca de cuatro años y medio, entre 2018 y 2022, y posteriormente se lanzó a la alcaldía de la capital de la República, de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Sin éxito, tendría su primera experiencia en el gabinete de su mentor, al que se ha encargado de depender no solo en el ejercicio político, sino a través de las redes sociales. A sus 58 años, él nació en Girardot, que amazó una fortuna como libretista de las conocidas narconovelas y que, en los más recientes comicios, quedó en el tercer lugar. En la puja por el segundo cargo más importante de la nación, tendría a sus anchas una dependencia que se ha convertido en sitio de aterrizaje de los más bellos activistas y aliados del jefe de Estado, en una especie de rencauche para poner a sonar a fichas que venían de puestos de menor impacto. Gustavo Bolívar, el nuevo al fin en el DPS, entidad que estaría entregada a la burocracia. El excongresista llegaría a una dependencia en la que justamente estuvo Sarabia hasta el lunes 19 de febrero, cuando se conoció su paso al DAPE, en una jugada de Petro que buscaba tenerla más cerca de su despacho, y que en el pasado hasta septiembre de 2023, contó con Husinke como directora, por lo que sería el tercer director de la entidad en 18 meses. Cambios que han generado, si se quiere, un clima de inestabilidad por parte del Ejecutivo, con dinero público en juego. Sobre las informaciones que lo vinculan al DPS Bolívar no se ha pronunciado. Sin embargo, fue protagonista el domingo 25 de febrero de una fuerte polémica, al referirse a los que llama traidores, los mismos que en su concepto hicieron campaña con el presidente y hoy, en sus palabras, denigran de su gobierno. Este sería un mensaje que tendría como destinatario al Partido Liberal, que en cabeza del expresidente César Gaviria, su director, analizaría la opción de irse de la coalición. Estos personajes que hicieron campaña con la tesis de Petro y aquellos que, habiendo hecho parte de este gobierno, ahora denigran de él. No solo son desleales y traidores, sino que nos dan la razón a quienes pensamos que, sin lealtad, ninguna revolución triunfa. Paracaidistas, oportunistas y falsos voceros de la causa sentirán el castigo de las urnas en 2026, manifestó Bolívar en su perfil de X. Al tiempo que aprovechó esta red social para saludar a la designación de López Maya como nuevo director del DPN. No dudo que su liderazgo y compromiso social con la causa progresista lo llevará a entregarle grandes y prontos resultados al país, afirmó el excongresista.